El cantante rapero Potts Malone encabeza las nominaciones en los premios Billboard de la Música 2020 con 16 candidaturas, entre ellas Mejor Artista, Mejor Artista Masculino y Mejor Artista de Rap. Por el premio de Mejor Artista compite con Billie Eilish y Khalid, Taylor Swift y los Jonas Brothers. Lian Nas X le sigue con 13 nominaciones, mientras que Billie Eilish y Khalid recibieron 12 cada uno. La ceremonia de los premios Billboard de la Música 2020 se transmitirá en vivo desde el Teatro Dobly en Los Ángeles el 14 de octubre.